Borrachita de tequila Como buena mexicana cumpliré el dolor tranquila Que al fin y al cabo mañana tendré un trevo de tequila Hoy por ese querer vos que le di a ser Si el destino me lo dio para siempre padecer Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Hoy yo mejor me voy bosque a guardo aquí Si es que por la borrachera dije todo Lo perdí Hoy yo me llaman la tequilera como si fuera de pila